Que no acabe nunca este bolero Que no acabe nunca Me hace recordarlo por entero De punta a punta Eras tus manos contra mi tintura Y mi boca bailaba también Junto a la tuya Recuerdo Aquellas noches como en cuando Bailamos esta canción que están tocando Que no acabe nunca este bolero Que no acabe nunca Me hace recordarlo Todo por entero De punta a punta Que no acabe nunca Este bolero Siguen tocando Aunque despacito Aunque despacito Me vaya mandando Sigue Sigue cantándome a mi solo Que bajito Se me hace escuchar Su voz ahora Aún siento El amor Que me ha dejado Y mira Con su recuerdo Estoy bailando Que no acabe nunca Este bolero Que no acabe nunca Me hace recordarlo Me hace recordarlo Todo por entero De punta a punta Que no acabe nunca Este bolero Sigue no tocando Aunque despacito Aunque despacito Que no acabe nunca Que no acabe nunca Este bolero Que no acabe nunca Me hace recordarlo Todo por entero De punta a punta Que no acabe nunca Este bolero Sigue no tocando Aunque despacito Aunque despacito Aunque despacito Aunque despacito Aunque despacito Me vaya mandando Que no acabe nunca Que no acabe nunca Me hace recordarlo Me hace recordarlo Todo por entero Todo por entero De punta a punta Que no acabe nunca Que no acabe nunca Este bolero Que no acabe nunca Gracias Gracias, gracias.